La forma es muy interesante porque también tenemos que maquinar, fabricar el seguidor con una forma en específico, dependiendo de lo que se requiera que haga el seguidor. A veces, por ejemplo, en ciertas aplicaciones industriales, requerimos suavizar un poco más el contacto de la leva con el seguidor. Por lo tanto, es más conveniente utilizar rodillos o utilizar en este caso un seguidor que no sea un contacto de punto. Aquí ya estamos hablando de un seguidor de cuña, que este es un contacto en un solo punto. Imagínense que tienen ustedes una varilla que la maquinan y que esa varilla va a tener una punta muy pequeña en el extremo. Entonces, imagínense como si fuera una pluma, ¿no? Entonces, aquí es un contacto de punto. Aquí hay que tener mucho cuidado porque este extremo, bueno, lo voy a leer, ¿no? Dice, su contacto es de punto, es la forma más simple. Sin embargo, el extremo puntiagudo produce altos esfuerzos de contacto y se desgasta rápidamente. Es raro que se utilice, pero existe, ¿no? Entonces, aquí podría utilizarse esto, pero estar conscientes de que este extremo puntiagudo produce altos esfuerzos de contacto. Entonces, lo que yo recomendaría es que no se use esto para grandes cargas y no se utilice para grandes velocidades, ¿no? Precisamente por esta, pero es muy raro que se usa, ¿no? El de rodillo sí es común que lo veamos, su contacto es de línea, el rodillo está sujeto a la espiga o varilla del seguidor. Conforme la leva gira, el rodillo se mantiene en contacto con la leva y rueda sobre la superficie de esta. Es el seguidor más comúnmente utilizado ya que la fricción y los esfuerzos de contacto son menores que los seguidores de fúmio. Sin embargo, ¿un seguidor de rodillo se podría atascar durante un desplazamiento abrupto de la leva? Sí se puede atascar, pero también hay que ser muy cuidadosos en la forma que se diseña para el contorno de la leva. Más adelante, en sesiones más adelante sí veremos cómo se hace el diseño del perfil de la leva. El diseño del contorno de la leva se hace en función al movimiento que tú necesites. Sí, entonces esto lo más adelante lo explicaría, ¿no? Cómo se realiza. Pero eso te digo, es ya dependiendo del movimiento que tú necesites y con base en eso se traza el diagrama de desplazamiento. Ok, el seguidor de cara plana, el de Fat Flays. El Fat Flays, este que estoy mostrando aquí, que si lo asocian, pueden ver que este se parece mucho al botador que tiene una válvula, ¿no? Entonces, bueno, ese es el seguidor de cara plana. Dice, consiste en un seguidor formado por una superficie grande y plana de contacto con la leva. Es un plato. Este, pero de hecho es un plato que no es hondo, es un plato que tiene una cara plana, ¿no? Este tipo de seguidor se utiliza con movimiento abrupto de la leva sin que se atasque. Está muy difícil, está muy difícil que se atasque esto. Entonces, este tipo de seguidor es útil cuando se requieren movimientos rápidos. Por eso, dice, se puede utilizar en aplicaciones industriales importantes. No obstante, cualquier deflexión o desalineación del seguidor causa grandes efectos superficiales. Asimismo, las fuerzas de fricción son mayores que las del seguidor de rodillo debido al intenso contacto de deslizamiento entre la leva y el seguidor. Ok, bueno. También tomar en cuenta las fuerzas de fricción. Esto fue el de cara plana, que es el que estoy mostrando aquí con el cursor. Ahora viene el de cara esférica o el de palpador. Se utiliza con movimiento abrupto de la leva sin que se atasque. El rayo de la cara compensa la deflexión o desalineación. En este caso, las fuerzas de fricción son mayores que las del seguidor de rodillo. Ok.